Música Bienvenidos a su programa Sabores Vegetarianos Soy Olga Villarreal de La Lunada Y hoy les traigo una rica receta Os invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en Sabores Vegetarianos prepararemos unos espaguetis de zucchini Los ingredientes que necesitamos son los siguientes Un zucchini amarillo Un zucchini verde Y sal al gusto Para la crema de almendras necesitamos Un cuarto de taza de almendras Un cuarto de cucharadita de ajo en polvo Una cucharada de perejil Seis hojas de albahaca Tres cucharadas de aceite de oliva Sal al gusto y agua en cantidad necesaria Estos espaguetis de zucchini que vamos a preparar hoy Es uno de los platos deliciosos de la comida cruda O la comida raw Vamos a utilizar zucchini amarillo y verde para que nuestro plato se vea más colorido Pueden hacerlo solo los verdes, solo amarillos ¿Qué vamos a hacer? Primero le vamos a cortar acá Al zucchini amarillo Y le vamos a frotar acá Porque a veces Este zucchini sale Esto es un truquito que me enseñaron alguna vez Y cuando ya empieza a salir como esta lechecita que le sale Entonces ya está listo para comenzar Bueno, vamos a hacer lo mismo con el verde Le cortamos una partecita Y lo frotamos Y ahí ya comenzamos Estos espaguetis son muy fáciles de hacer No nos vamos a demorar mucho Yo lo voy a hacer hoy con este cortador Es un cortador especial para que salgan así La forma del espagueti Si no lo tienen Pueden cortar láminas Y con el cuchillo las cortan muy delgaditas Si lo tienen o lo pueden conseguir Pues excelente Porque le va a quedar muy bonito Entonces les voy a mostrar Él trae Dos Dos grosores Del espagueti Y este es más grueso Este es más delgadito Y esta parte la trae Para que cuando nos queda un pedacito muy pequeño Y ya no lo podemos Meter acá Entonces le clavamos aquí este Y con este nos ayudamos A girar Esa es Lo que hace esta partecita Vamos a hacerlo Vamos a hacer uno con el grueso Y otro con el delgado Para que lo vean Este es el más gruesito Entonces Le ponemos la tapita Para que sea más fácil cogerlo Y es como si estuviéramos sacando La punta de un lápiz Miren Vamos girando Y va saliendo el espagueti Así hasta donde lo queramos De largo Si no lo queremos tan largo Pues lo vamos cortando Más 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 rápido Lo vamos sacando más rápido Para que no nos va a quedar tan tan largo Y sea más fácil de comer Y nos va quedando aquí Como si fuera un lápiz Igual Sacándole la punta Esto lo pueden hacer Con zanahoria Lo pueden hacer Con calabacín Con cualquier Vegetal que sea así Que tenga esta forma Y que lo podamos Meter aquí Entonces aquí ya tenemos Los amarillos Ahora vamos a hacer Los verdes Entonces lo vamos a hacer Por el otro lado Y hacemos lo mismo Con el verde Le vamos a sacar La punta Miren que aquí Salen más delgaditos Entonces es una forma Diferente De comer los vegetales De servirlos Y es una forma deliciosa Este es uno de los tantos platos De la comida cruda Que es deliciosa Cuando comemos Comemos así los vegetales Que están Crudos Estamos Apropiándonos De todas Todas las vitaminas Y los minerales Miren Siren que este es más delgadito Y este es más gruesito Entonces los vamos a mezclar Para que se mezclen los colores Entonces aquí tenemos Todas las vitaminas Y los minerales Que nos ofrecen Los zucchinis Miren que bonitos Yo creo que esta es una Porción Para una persona Perfecta Les recuerdo que estamos En La Lunada En nuestra página www.lalunada.com También nos encuentran En Facebook Como La Lunada Tienda Vegetariana Y en Instagram Como La Lunada Cocina Vegetariana Allí van a encontrar Información del libro De recetas vegetarianas De La Lunada Que sacamos hace poco Para que ustedes Tenga la oportunidad De seguir practicando Y de beneficiarse De los deliciosos platos Y nutritivos De la cocina vegetariana Este es el objetivo De este programa De los sabores vegetarianos Para que ustedes Se vayan acostumbrando A comer de una forma Más saludable Y bien Bien nutritiva Porque necesitamos Una buena calidad de vida Necesitamos Tener una buena salud Para poder Pues lograr Todos los objetivos Que tenemos en la vida Entonces Vamos a seguir Ahora Vamos a hacer Aquí este ya lo dejamos A un ladito Vamos a hacer La crema Porque este Así Aquí no lo vamos a cocinar No vamos a hacer nada Lo vamos a mezclar Con la crema Le vamos a poner Hoy almendras Pero lo pueden hacer Con cualquier fruto seco Cualquiera Que Que tengan a la mano Nueces Marañón Pistacho Maní El que quiera Le vamos a poner Vamos a dejar Una hojita Para decorar Una hojita de albahaca Y le vamos a poner Aquí Albahaca Y le vamos a poner Aceite de oliva Y agua En cantidad necesaria Vamos a ponerle Un poquito Y ahorita Miramos Si le ponemos Más O no Y le vamos a ponerle Y le vamos a ponerle Y le vamos a ponerle Bueno Vamos a mirar Cómo está la textura Aquí vemos Está Debe quedar Un poquito clarita Porque si nos queda Muy espesa Nos queda muy No Muy Como muy gruesa La textura Entonces nos falta Ponerle sal Un poquito de sal Y pimienta Un toquecito De pimienta Y licuamos nuevamente Listo Entonces aquí Vamos a Mezclar Con el zucchini Le vamos a poner Aquí el zucchini Y le vamos a agregar La crema Listo Mezclamos bien Que se impregne bien El zucchini Y ahora sí Lo vamos a servir Vamos a emplatar Que bonito Y además Que rico Sobre todo Es una delicia Vamos a A decorarla Aquí con un verdecito De esta hojita Y nos queda listo Nuestro plato Del día de hoy De los espaguetis De zucchini Pues gracias Por acompañarnos Yo los invito nuevamente A nuestra página www.lalunada.com También los encuentran En www.latiendanaturista.com Allí también encuentran Información del libro De los cursos virtuales De los cursos presenciales En youtube Gracias a las personas Que nos escriben Espero que nos sigan escribiendo Yo trato de contestarles a todos Y muchas gracias también A las personas que nos visitan Recuerden ver nuestro canal de youtube Nos encuentran como Hogar TV Channel Pues me encantó estar con ustedes Un día más Espero que me acompañen En otra oportunidad Y sigamos disfrutando Los deliciosos sabores vegetarianos Un abrazo para todos Bendiciones Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!